Hola, ¿cómo estamos? Estamos tan alegres, estamos tan contentos aquí en Red Jesús Orlando y dejarte saber que nuestra librería ya puede llegar a ustedes. Usted nos puede ordenar desde donde quiera que esté, de cualquier parte del mundo, de cualquier lugar, usted puede ordenar nuestro material que tenemos aquí disponible para usted, para su crecimiento espiritual y su crecimiento familiar y para su liderazgo. Puede buscar su material, nos puede llamar donde quiera que sea, te enviamos el material y va a ser de bendición para tu vida. Solo puedes llamar, estamos listos para ti. Dios te bendiga y espero verte pronto.